Este es un video que me han pedido muchísimo, el análisis de las acciones de Wish ¿Qué opino de ellas? ¿Qué veo de la empresa? ¿Hacia dónde creo que van? Estas acciones que actualmente están aproximadamente en los 6 dólares y que hay muchos analistas o varios analistas diciendo que podría llegar a 18 dólares en los próximos 12 meses Eso es multiplicarse por cerca de 3 Entonces, hola y buen inversionista, yo soy Bernardo Esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más Acompáñenme a escuchar mi opinión de Wish Que bueno, yo solo soy un YouTuber, no soy un asesor financiero Tómenlo por como quieran, escuchen la opinión por como quieran Y hagan su análisis, eso es lo importante, que cada quien haga sus propios análisis Pero bueno, ¿qué es Wish? Más o menos es una especie de combinación entre AliExpress con un estilo de Amazon La comodidad de pedir y la interfaz de un estilo Amazon limpia, fácil de accesar Y un estilo de precios de AliExpress Cuando preguntas o cuando investigas, cuando buscas también en los reportes de Wish ¿Quién es el usuario final? ¿A quién va destinado este mercado? Te dicen que es aquel consumidor consciente de los precios Entonces, me gusta como lo dicen porque es algo muy generalizado O sea, ¿cuántas personas? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Son trillones de dólares El mercado de compradores digitales que quieren o que están interesados en un buen precio Es un mercado enorme, difícil de cuantificar En cambio, vemos otras empresas Por ejemplo, Etsy que te dice Nosotros vamos hacia las mujeres que les gustan las cosas hechas a la medida o a mano O artesanales Tú te vas, por ejemplo, hablando de AliExpress Y te dicen, pues vamos más o menos para los proveedores Para aquellos que quieren vender Para aquellos que quieren surtir cosas No es tanto para el que quiere pedir un solo artículo Que quieren así de bulto Aquí vemos algo mucho más generalizado Es una empresa que tuvo crecimientos muy interesantes los últimos trimestres Excluyendo este trimestre Tiene más de 100 millones de usuarios O sea, una cantidad enorme de usuarios Para una empresa tan pequeña en cotización Tiene alrededor de 500 mil vendedores Más de 500 mil vendedores Está también números de lujo Son números de lujo Con márgenes brutos bastante altos Pero a final de cuentas han ido cayendo estos márgenes Estamos hablando de márgenes brutos Que estaban alrededor del 80% Ahora más o menos el 60% Que se han bajado bastante Y margen de utilidad Pues es una empresa que tiene pérdidas Entonces margen de utilidad Pues no hay Y sí, simplemente son ese tipo de detalles Que van sumando a este análisis Que hay que ir considerando No podemos descartar Que es una empresa que no tiene utilidades Ahora, me van a decir Porque me lo dijeron varias veces Es que sí ha tenido utilidades en ciertos trimestres ¿En cuántos trimestres de los últimos dos años han tenido utilidades? En los últimos dos años si me han tenido utilidades Me gustaría que lo checaran Que lo revisaran Eso no vuelve a una empresa rentable Eso no dice que la empresa genera utilidades La cantidad Bueno, vamos a seguir con los números Y con lo cualitativo de esta página Y bueno, es que la estrategia que usan Es de sugerencias Ellos no usan una estrategia de estilo Amazon Que tú vas y buscas ese artículo específico Ni tampoco utilizan una estrategia tan generalizada Como es AliExpress Que te van enseñando muchas Que son sugerencias Pero muy guiadas hacia los precios Acá no, acá es diferente Acá es que cuáles son tus gustos Qué has estado comprando Qué te puede interesar ahora Y obviamente tratan de cuidar los precios Pero eso trae varios problemas Número uno Los usuarios tienden a gastar Y yo creería que tienen que gastar más tiempo Para poder adquirir un producto en Wish Que en Amazon Se habla de una comparación de más o menos Nueve minutos que están en la página de Wish Contra seis minutos que tarda una persona Más o menos en promedio en Amazon Entonces tú dirías Es muy positivo Si yo veo que en Etsy Tardan más tiempo Me llama la atención Digo que bueno Que están más tiempo en Etsy Que les gusta la plataforma Que no entran y se salen En Wish no lo sé Porque como es un modelo Por sus gerencias Puede ser que la gente Cuando quiera buscar un artículo en específico Descarte a Wish por completo Y vaya a otras empresas Como Amazon O Etsy Que Etsy es una empresa En la que yo estoy invirtiendo También por eso la menciono tanto Y se me hace que es una comparadora O una buena empresa Que tiene ciertos aspectos Que se pueden comparar Pero en general A mí me gustaba Me comenzó a gustar O me comenzó a llamar la atención Wish Porque por YouTube No porque hablaran de las acciones Eso no me interesa Lo que me interesaba de Wish Era que estaban sacando Pedí esta caja de Wish Y pedí esto de Wish Y reseñas y productos Y cosas baratas Cosas caras Y pedí un drone de Wish Baratísimo Pedí zapatos de Wish A ver cuánto me duran Y ese tipo de Digamos Llamémosle Marketing orgánico Fue lo que a mí Me empezó a llamar la atención Y lo que dije Lo mismo pasó con Etsy Yo empezaba a ver Reseñas de productos Que gente que quería vender en Etsy Así como era el caso de Shopify Shopify Te topas con un montón de videos De cómo usar la plataforma Cómo vender en Shopify Cómo conectar tal El sistema de pagos a Shopify Esto y el otro En Wish así empezó Pero ya no he visto eso tanto Y me puse a buscar Cuáles son En Google Trends Me puse a buscar Pues qué está pasando Con la búsqueda de Wish Y no ha aumentado No solo no ha aumentado Lo único que ha aumentado En la búsqueda de Wish En los últimos años Ha sido La búsqueda De la acción de Wish Se busca más La acción de Wish En general Que la página de Wish Y eso De los últimos meses Y eso a mí no me gusta No me llama la atención El crecimiento En la búsqueda De Wish No está No está Wish.com No está el crecimiento En búsqueda Ha ido disminuyendo Los últimos meses Etsy por ejemplo Muchas veces Hay más búsqueda Por las acciones de Etsy Que por Etsy Pero es normal En periodos De reportes trimestrales En periodos De cuando salen noticias Pero no es normal Que siempre sea así O que sea así Por varios meses seguidos Eso no es normal Entonces Bueno Ya no estoy viendo Tantas reseñas de Wish En YouTube Y cuando las busqué Las más populares Tienen ya más de un año Tienen ya más de un año Y eso Pues no me llama la atención Tanto Pero ahora sí ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles eran las quejas de Wish? Se hablaba de que La calidad de los productos de Wish No son los mejores Esto no es culpa de Wish Digo Los vendedores que están ahí O Wish podría hacer algo Para cuidar ahí Y sí lo están haciendo Empezaron a actuar sobre eso Entonces no tienen buena calidad Los productos que hicieron Empezaron a ofrecer Verificación para los proveedores Para los proveedores Que son confiables Que tienen buenas reseñas Entonces ya tienen ese sistema De verificación Paso para adelante Se quejaban muchísimo del tiempo De que los tiempos de entrega Son pésimos Eran pésimos Eran malos Y bueno Ahora sí ¿Qué están haciendo? Y este es el sector Que más está creciendo en Wish Y que más llama la atención Creció cerca O más del 100% Si no me equivoco El trimestre pasado El tiempo Lo están solucionando Ofreciendo sus propias logísticas Proyecto que también tiene Amazon Ellos están metiéndose ahí En la logística De entrega de productos Algo que no está haciendo Tanto Etsy Algo que por ejemplo Aliexpress Tampoco hace mucho A Etsy Y Aliexpress Son más como ese intermediario Aquí están Yéndose más al modelo De Amazon De poder Concretar Ese proceso Ese proceso final Que es muy caro Es muy caro Al lograrlo Y no Me cuestiono Si será el momento Adecuado para empezar A invertir En logística Antes de poder De poder Posicionar al 100% La plataforma Pero luego Pero luego me topo Con el problema Ok Pero que prefieres Invertir en eso Y solucionar el problema Del tiempo O no invertir en eso Dejar el problema Del tiempo Y volverlo un problema Más grande Para el futuro No sé Es un tema difícil Que tuvo que tomar La directiva No sé si sea el correcto Está creciendo muchísimo Lo de logística Me parece excelente Pero bueno Volvemos a lo mismo La experiencia Es lo importante En Wish La experiencia Es lo importante Entonces pues quieres Mejorar el tiempo Sí o sí Y la experiencia Es Te están recomendando Las cosas No vas a buscar Un producto Aquí es por sugerencias Entonces tienes que Tener una buena experiencia Tienes que tener Una buena entrega Tienes que tener Un buen servicio Es lo que buscas Y Wish está tratando De trabajar por ahí Pero qué pasó Bueno El contenido que se está Creando de Wish Ha bajado Como lo mencioné En YouTube Las búsquedas de Wish Han bajado también Entonces el crecimiento Qué pasó en Wish El trimestre pasado Hubo un decrecimiento A comparación Del trimestre del 2020 Y yo sé Que podríamos justificarlo Podríamos justificar Que no haya crecido Pero no Solo no crecieron Decrecieron los ingresos Generales Del trimestre Del año pasado Contra este trimestre Entonces Hay una empresa pequeña Que está cotizando Caro Por crecimiento Que no tiene utilidades Y que está gastando Muchísimo En marketing Que no fue útil Ese marketing Por ciertos cambios En las plataformas Ahí es donde ya Empiezan los problemas Ahí es donde ya Me empiezo a cuestionar Quiero invertir En una empresa En una empresa que Fue muy grande En 2020 Que se vio muy beneficia En 2020 Que tiene que recuperar Esos números Del 2020 Cuando por ejemplo Etsy Sigue creciendo Año con año Sigue creciendo No al ritmo Que estaba creciendo Pero sigue creciendo Caso Apple Apple también Aunque está desacelerando De crecimiento Y era de esperarse Sigue creciendo Empresa tras empresa De las que hablábamos El tema era Que estaba desacelerando El crecimiento Pero no Que estaban decreciendo En este caso Wish Si decreció Y con todo eso Que crecieron Un montón Los ingresos De logística Entonces bueno La pregunta es ¿Será moda? ¿Habrá sido moda? ¿Será algo del 2020? ¿Volverán a recuperar Los números del 2020? Pero no solo Que lo recuperen Que crezcan a ritmos De doble dígito Más del 10 12 15% idealmente Que crezcan A un 15% anual Idealmente Para poder cotizar Así ¿Cuál es el tamaño Del mercado? Esa es la pregunta Más grande El tamaño del mercado Al que aspiran Porque ellos dejaron Un mercado muy generalizado Y ahí es donde yo me pierdo No sé ¿A quién están buscando? ¿A proveedores? Están buscando ser proveedores De las empresas Están buscando ser proveedores De entrepreneurs Así como un AliExpress Como un Alibaba Están buscando ser Aquella empresa A la que llegas Y buscas un pedido Están buscando ir a los jóvenes Están buscando La empresa favorita De los creadores de contenido Para que Hagan reseñas de productos Y de ahí se arma Un ecosistema No lo sé Y no entiendo Ese segmento Y cuando no entiendo ¿Cuál es la capacidad Del tamaño del mercado? Entonces no puedo correr Números a futuro Otro tema es No sé qué crecimiento Puedan tener Para tú hacer Un discounted cash flow Para tú hacer Una proyección De la que habla Warren Buffett De la que hablan Los inversionistas Que es traerte Los ingresos futuros Al presente Y evaluar eso Y descontarlos A la tasa Que tú quieras No lo podemos hacer Si no sabemos Que crecimiento va a tener Va a tener un crecimiento Del 15% Ese es el crecimiento ¿Cómo sabemos Si no creció este trimestre? Y bueno El crecimiento en ventas Puede ser Pero ¿Cuál va a ser El crecimiento En las utilidades? Porque aunque ha tenido Trimestres rentables Ya no los tiene Y están gastando Cerca de 70% 70% De lo que ingresan En gastos En gastos de venta No en costo de ventas En gastos de ventas Y para los que sepan Algo de estados financieros Para los que sepan Algo de contabilidad O lo que sea El costo de ventas Normalmente es la parte Más cara De un O lo que más descuenta En un estado de resultados Pero que estén gastando Tanto en gastos De En gastos De venta Es Es preocupante Es preocupante Para el largo plazo Y así empiezan Las empresas de este estilo El si lo puede hacer Lo puede hacer Amazon Lo puede hacer Lo puede hacer Wish Lo puede hacer Lo puede hacer cualquier tipo De empresa Siempre y cuando La retención a largo plazo Este garantizada ¿Por qué? Porque si no Está mal el marketing Si no se está haciendo De manera equivocada ¿Y qué está pasando? Siguen gastando Cada vez más Pero no siguen Manteniendo cada vez más Usuarios O siguen llegando Cada vez más La eficiencia De la que nos hablaron En el reporte trimestral Que tuvieron Este último trimestre De que no están llegando De la misma manera Al usuario final De que están batallando Más para conseguir Esos usuarios finales Está clara En los resultados Y en los gastos Está clara En por qué Actualmente No tienen utilidades Y si pueden empezar A tener utilidades Pero van a tener Que sacrificar mucho Ese gasto De ventas El costo de ventas No lo vas a quitar El costo de ventas Ahí se va a quedar Lo puedes reducir un poco Pero el gasto de ventas Es donde tú Ahí tienes que reducir El marketing Tienes que reducir El marketing eventualmente O no O no tienes que reducirlo Pero vas a tener Que recaudar capital Y ahí es algo Que tienen muy sólido Wish Wish tiene una cantidad Enorme de efectivo Cerca de 2 mil millones De dólares en efectivo Que tienes suficiente Para cubrir Todas las deudas Que tiene Wish Prácticamente Entonces Me preocuparía Si te cuidaran Las acciones de Wish Porque no estén Creciendo al ritmo Pues no me preocuparía Pero es una empresa En la que yo quiero estar Con una evaluación Yo sé que es una empresa Algo pequeña Yo sé que es una empresa De alrededor de 4 mil millones De dólares Para ser exactos 4 mil 200 mil millones De dólares En estos momentos Entiendo que se puede triplicar Entiendo que puede ser Una empresa Que puede llegar a tener El tamaño que Etsy Tiene actualmente Que es aproximadamente 25 mil millones de dólares O sea Estás hablando De multiplicar por 10 Y esa sería Una gran inversión Una de las mejores inversiones ¿Cuánta gente no quiere Esos compounders Esos 10 baggers? ¿Cuánta gente no los quiere? Y Wish Tiene la capacidad De lograrlo Sí lo creo Tiene un Price to sales ratio O sea Cotizan A un precio Las acciones cotizan A un valor De 1.5 veces Las ventas generales ¿Ok? Entonces Ese market cap Que tiene 4.20 mil millones De dólares Es 1.5 veces Sus ventas Del año De los últimos 12 meses No es algo loco No es algo muy alto Es algo comprensible Para una empresa De crecimiento Es algo De lujo Pero Wish En estos momentos No está haciendo Esa empresa de crecimiento Wish en estos momentos Está teniendo pérdidas Wish en estos momentos Pues es cuestionable ¿Cuándo va a retornar La rentabilidad? Es cuestionable ¿Qué crecimiento Se va a normalizar? Porque si se normaliza En un crecimiento De un 8% anual Ya no es esa empresa De crecimiento Que se esperaba Se habla De que Dropbox Por ejemplo No es una empresa De crecimiento Y no ha tenido Crecimientos menores Al 10% De los últimos En los últimos trimestres Prácticamente En los últimos años Y se habla De que no No es una empresa De crecimiento Imagínense Si Wish Está decreciendo Y si cuando empieza A crecer Crece un 9% ¿Qué van a decir De Wish? ¿Dónde va a cotizar Wish? Peor aún Con pérdidas Peor aún Con la cantidad De gasto En marketing Que hacen Y ese gasto En marketing Se reduciría Enormemente Si por ejemplo Como Se continuara Haciendo el contenido Digital Y yo sé Ok A lo mejor No les va a parecer Tanto que la compare Con Etsy Porque Etsy Tiene más dinero Porque Etsy Se ha desarrollado Mucho más Pero quiero Quiero mencionar Más o menos ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hizo Etsy? Cuando Lo del 2020 Que aumentaron Los ingresos tanto Así como para Wish Aumentaron ¿Y qué hizo Wish? ¿Qué hizo Amazon? Amazon Contrató muchísimo más gente Compró más propiedades Compró Adquirió nuevas empresas ¿Sí? Todo eso Por el crecimiento Que tuvo en 2020 Pero Amazon Está en otro nivel Ok Ok Etsy Etsy es 10 veces más grande Nada más Para mencionarlo Como idea general ¿Qué es lo que hizo Etsy? Etsy Con ese aumento enorme En utilidades No todo se fue a marketing Una parte se fue a marketing Pero ¿Qué hicieron? Adquirieron varias empresas Dos empresas Que las adquirieron Por esos ingresos Que tuvieron en 2020 Gracias a eso Pudieron recaudar más capital También Tuvieron que recaudar más capital Claro O emitieron más deudas Sí Y lo dieron un poco A los accionistas Pues sí Las empresas que están en crecimiento Muchas veces Tienden a hacerlo Y más en el principio Pero ese Etsy hizo eso Aumentó segmentos Invirtió el dinero ¿Qué hizo? Wish Ok De eso No adquirió nuevas empresas No hizo grandes nuevos proyectos Pero mejoró En lo que sabían Que tenían que mejorar Se enfocó en la logística Y era lo que tenían que mejorar Pero no sé Si al enfocarse en logística Descuidaron lo demás No sé Si Son varios temas Que me dejan muchas dudas De Wish Pero como idea final Se pueden dar cuenta De que yo no veo El mercado final de Wish No lo entiendo perfectamente De que yo no veo Ese ritmo de crecimiento En el que se podría normalizar Si es que se normaliza En un ritmo de crecimiento Que lo deben de hacer Con el tiempo Claro que sí Y no veo tampoco El que puedan salirse De esa De esa De esa De esa bola de nieve Que han ido generando Al invertir tanto Al necesitar Invertir tanto En publicidad Al tener tantos gastos De ventas Son muy altos Esos gastos Y eso es lo que a mí Me deja preocupado Es lo que me mantiene Alejado de Wish De esas acciones Que dicen varios analistas Pudieran llegar A 18 dólares Para los próximos 12 meses Yo no lo veo Puede ser así Puede ser que es una gran empresa Puede ser que tengan Un gran marketing Puede ser que la gente Quiera seguir adquiriendo Esos productos Pero yo cuando pienso Que la gente Tiene que gastar más tiempo En Wish De lo que tienen que gastar En Amazon En Etsy Para poder hacer Un pedido Creo que en tiempos Con la economía abierta Creo que en tiempos Normales Pues no es lo más atractivo Que puede seguir siendo atractivo Claro que sí También en AliExpress Ocupas gastar más tiempo Porque tienes que ver Varias cosas Pero AliExpress Pues no es el mejor ejemplo Porque Wish Quería mejorar AliExpress Y hacerlo un estilo Alibaba Hacerlo un estilo Más Amazon Con los precios De lujo que tiene AliExpress Lo han ido logrando Lo han ido haciendo Tienen un buen ecosistema Han logrado Buen engagement En el mediano plazo Pero no sé Si esto se vaya a mantener No sé que los crecimientos Se vayan a mantener Entonces Eso es lo que tengo que decir Esa es mi opinión Que no sé Cómo poder Yo no podría evaluar Wish A futuro A los próximos 5 años Porque no veo El mercado específicamente Me mantengo alejado De ellas Creo que es una empresa Que tiene mucho potencial Pero no es para mí Muchísimas gracias Inversionistas Les dejo el grupo De Facebook en la descripción Les dejo el Instagram En la descripción Por si me quieren seguir Les dejo el curso En la descripción Por si lo quieren revisar Muchísimas gracias Nos vemos a la próxima Hasta luego